Música Hola gente de youtube Bienvenidos a otro video game Nos quedamos aquí se llama Dragon Ball Team Nos quedamos Queda poco tiempo A partir dice A por las 7 bolas del dragón Bueno vamos a darle gente esperamos que este bien el día de hoy Día domingo Día domingo familiar Día domingo familiar Ahí te vas a comer una pinche carnazada Una carnazada que me la va a comer Así bien ver Bueno nos quedamos aquí Encienda el Zarbon Ok me quedo Nos quedamos aquí En esta Ok me quedo Música Música Ahí viene Los Ginyu A la vez La cabezota Traen cabezones Y su golpecito Una fuerza elita de 5 mortos mercenarios llamada por Freezer De todas partes del espacio Lleguen en el planeta Neme Su nombre es La Ginyu La fuerza Ginyu Oh esperaba Esperar Oh estaba esperando Dice Gracias señor Freezer Digamos cual es nuestra misión De hoy Dice El traidor de Vegeta Se ha escapado con todas las bolas de dragón Que había reunido Dice Nadie ¿Qué? Ande una pilla de muerte Y luego tráemelo Dice Es una tarea sencilla Vamos pa allá Había un pinche transportador La verdad Bueno mame Pichas payasadas con eso Pichas payasadas con eso Mientras Vegeta De todo el ki de la fuerza Ginyu Aplazó su combate Con Krillin y Gohan Su única esperanza De derrotar a la fuerza Ginyu Era conseguir la vida eterna Así que Se dirigió hacia la ubicación De las bolas de dragón Pero antes de poder Completar su plan De fuerza Ginyu Apareció una ante Vegeta Y los demás A la madre Ahora las siete bolas de dragón Son nuestras Es nuestro turno muchachos Juntad limpio Dice Ja 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 Yo me ocuparé de Vegeta Dívisit ¿Quién me encarga En los enanos Jugando piedra, papel y tijera? No puedo hacer eso Capitán Ginyu Si la otra vez Este también se reveló Aparte de la más divertida Dice Bueno, vale Le llevaré las bolas de dragón A Freezer Dice El ganador se ocupará De Vegeta Y el que quede el segundo Puede echarse a los dos Medio metros En combo En combo ¿Qué divitas? Ja ja ¿Qué? ¡Pinche madre! ¡Pinche nombre! No sé, güey Piedra, papel y tijera ¡Pinches juegos cruel! ¡Yo! Yo me encargo de Vegeta Dice A mí me tocan los enanos No mames Bueno, vamos a empezar Let's go Ok Vamos a coger a Vegeta Y vamos a coger a... No, güey A ver Espérate Son los enanos, ¿no? Sí, creo que son los enanos Ahí está Incapaz que me equivoque Y era Contra Sí, sí, eran los enanos Ok, sí, estaba bien Pensé que necesitaba más Ah, típico vato Que se la va a dar bien Ok Antes de irnos contra ellos Vamos a ir a Unos comerciales Nada, no es que no, güey Vamos a buscar Las pinches A ver Tenemos que ir a las aldeas Acuérdense que hay que Buscar las misiones secundarias Para que nos den más puntos Para juntar más Cuando venga Goku A darles en la madre No, vete Tranquilo O sea, ¿quién? ¿Quién sois? Se puede aclarar Vosotros sois los alienígenas De los que habíamos Hablado de todo el mundo Dice Espera, no somos tus enemigos Dice En verdad, cálmate, por favor Dice Ah, bueno Podéis engañarme Me han dicho que hay Que ya han atacado Muchas ciudades Dice Jeje Destruye eso Si es lo que quieres Detente, Vegeta Ahora no Dice Ah En fin Aquí no está A salvo Por favor Busca un lugar En que es esconderse Si me parece Que sois Esos de los que Los que hablan Vale, ten cuidado Vosotros también Ok Supuestamente El vato se va a ir a esconder ¿No? Dejo el pinche Gohan Vete a esconder Wey Vete a esconder No, no El vato Capaz que no A ver Wey No te atrapes No te atrapes No te atrapes Wey Ok Ok Aquí no hay nada Siguiente aldea Ok Por acá Acá está la siguiente aldea Si Ok 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 Aquí está la siguiente aldea Dice Dice Que Esto que pasa Dice Bueno Hace un rato He dado Un paseo Por el oeste Por el oeste ¿Dónde es? He visto algo Que me ha sabido Identificar Parecía Una cápsula Dice ¿Una cápsula? Dice Me pregunto Que era Me tiene preocupado Dice Ya veo El oeste ¿Verdad? Si Ok Che madre ¿Dónde está el oeste? Vale Chorice Creo que no me ha entrado Acá Estaré bien puñes Bueno Dale Si no Lo que van a hacer Es buscar un oeste ¿Qué es eso? A ver Oeste Si A ver No Es que no aparece Pinche mapa Oeste Sur Norte Ah Oh Ya Ya A ver ¿Qué es esto? Nunca he visto Uno de los suyos Por aquí Dice Hola Me has visto ¿Has visto un extraño grupo Por aquí? Si Un extraño grupo No, no he visto a nadie Pero Hace poco Alguien llamado Freezer Apareció Ha estado atacando En diversos lugares Algunos Cuases de Freezer Están por aquí Y están causando Muchos estragos ¿Se puede derrotar A todos los enemigos De esta zona? Vale Verga ¿Quién? Hagámoslo Si tiene razón Vamos por ellos Ok Por favor avísame Cuando lo hayas derrotado Buena suerte Ah Mira Ya vieron la cápsula Oh ¿Qué pedo? Verla Ahí está Poder de Gula Antes de irnos con este Wey Temos que A todos los pinches Alienígenas Hemos encontrado Hemos encontrado su cápsula Hoy Ah Dices que es una cápsula Hoy Ya veo Bueno Me alegro que Entre más puntos Mucho mejor Porque así Compré más cosas No Qué Qué Pende Algo Bueno No hay Pedo Espero Se me fue El pinche Avión Qué culero No hay Otra vez Noo No No O O ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! El bato ya anda muerto, ya 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 No se lo puedo Bye Hasta la vista, hasta la vista Baby Huevo Nada pinche fácil Así se hace, así se hace gente, así se hace Así se hace Así de volada Misión superada Sigue de pie Es imposible Si, si, si Ni siquiera está herido Mames No, 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 no No, no, no No, no, no Ni si, se está bajando Sí Como, de donde Esa, esa nave Sí Cucu, 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 ha llegado Por fin Ah, güey Yo, yo, go, go A partir de la madre Hemos Aterrizado en el planeta Namekú Tengo que encontrar a Krill, Gohan y Bulma, espero que estén aún vivos. Hay una distra, y otra de esa manera. ¿Qué? Senten los poderes increíbles en todo el lugar. Gohan... ¿Y Krillin también? Esto no es bueno. Están casi muertos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora puedo mostrar a todos los resultados de mi entrenamiento en 100 veces gravidad. 're you. Wow, weh, pinche Goku. Ya llegó bien pinche TryHard a matarlos a la deuda. ¡Vamos! ¡Tun, dun, dun, dun! Ok. Let's go! Ay, weh... Minche lagazo. Por favor detente, dice. Ja, ja, ja. Mantendemos todo aquí, aquí se desafía. Eh, dice. a Kayse, aquí no dejaré que los haga nuestra. Dice, ok. y no nos dejará de así que no sé quién eres de dónde ha salido no eres insolente venga vamos allá no mames jugar estos juegos no hombre estos juegos están chidos a mí me encanta jugar a por los dos tienen ven para acá ah ah vamos vamos vénselo Goku vénselo nadie te puede vencer tú eres el super saiyajin lo que diga vuguete que no uno menos este va todo vince trama con go book ah Ah va Ah ya tiene 5 de sangre El vato va a morir Ah el vato Que facil No manches eso fue mas facil de lo normal Huevona 29 puntos 29 mil puntos Ok Creo que nomas eran 3 mil... Ah que pendejo Les voy a leer Pero como que no importa Bueno pues vamos contra ellos Que hacemos Pues vamos a buscar a los demás A ver A ver vamos a ver las pinches aldeas que hay aquí Que tal si encontramos algo Dicen Eres secuaz de ese horrible freezer De que han hablado verdad Dicen Oye Oye que yo no tengo nada que ver con ese freezer Dicen Me llamo Goku Estoy aquí para derrotarlo El y esos hombres Como que vas a derrotarlos Bueno bueno Estamos en deuda contigo No se De derrotarlo tan rápido como puedas No mami Y pide el vato No wey Si quieres ir a te damos aquí a algo No se un poder Algo No no se No wey El vato Mátalo wey Lo veo Parece muy fuerte Dicen Aquí creo que te puedo pedir esto O sea hace un rato He dado un paseo por el oeste He visto un monstruo de color extraño Era muy inquietante Dicen Puedes ir a ver exactamente Sí Vale Cuento conmigo Lo compraré A ver vamos a ver Antes de ir a protoporme con estos weyes Tengo que ir a vencer a este Un color inquietante por el oeste A la madre Es que Es este wey ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? No creo wey Si yo no creo O sea ¿Te quieres meter conmigo? Ahí está Te metiste con el más fuerte Con Goku Nadie lo vence 30 mil Let's go Goku Let's go Bueno Vamos a vencer a este wey Supuestamente dijo el vato que está en el oeste no? Oeste no? No wey Ay wey Yo casi te puedo conmigo No En el oeste Es sur Norte Norte Sur Creo que está acá no? No Este no es Blanco Ah este blanco Este vato ¿Y el vato? ¿Y el vato? ¿Y el vato? Wey Lo vi Es blanco wey Es blanco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Digo como pendejo No huyen No huyen No huyen Wey No huyen De mi Pues vamos a utilizar Kaioken ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Yo quiero que el pinche Kaioken! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ese es noto! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se metió con el! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo! A Goku le está metiendo una pinche cualiza ¡Ah! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Este vato me está haciendo enojar! ¡No está! ¡Vaya wey! ¡No mames! ¡Me bajaron de las 5 a las 3! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tu tu 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 tu! ¡Ok! ¡Ay! Aquí otro problema con otro Ah, ya me pasé De abajito Dice, oh, he vuelto Dice, oh, ¿qué tal? ¿Qué era ese monstruo? Bueno, no era tan rápido Ha sido difícil Pero lo he derrotado Ah, sí que era malvado Ahora ya puedo descansar a gusto Vale, me alegro ¡Aguémoslo! Bueno, antes de ir Miren, personalizar A huevo, a la madre Ok, habilidad No tengo ni madres Tengo que comprar la leche, pobre Bueno, fuerte, mira Yo pensé que se podía, bueno Hacer en otro capítulo para enseñarles eso Arato, has venido Yuhuuu Es increíble, te daré una semilla De sensu Enseguida, oh, han Esta semilla de sensu, tómatela Tengo, tengo cuidado Estos tipos Espera, Gohan A Krillin también Tengo que darle una semilla de sensu Ya se la dio el vato Perdona por hacerte esperar al crimen Aquí tienes una semilla de sensu Como siempre Pero en cualquier caso Parece que estés a salvo Si solamente queda una semilla de sensu Vegeta, toma esto ¿Cómo? Era para Eh, esa era la última No, ¿por qué? Idiota, seguro que estás pensando Que lucharemos los cuatro juntos Pero No, no, no es eso Cuando todo esto termine Quiero que salgamos nuestra pelea en la tierra Me ocuparé de estos Estos tipos yo mismo Eh, ¿tú mismo? Qué raro eres Dices que nos vencerás a todos un solo Jeje Vamos, hagamos Esto un poco más justo Se me hizo I know that without even lifting a finger Ha, ha, ha That's funny You're a real comedian You might have to put the joke man in the grave Ah, era Goku Ah, bien pinche Goku Yolo, a la Yolo Oh, el vato Nah, güey, yo puedo Es más Yo puedo, güey Ah, no mames Vamos, Goku Vamos a vencer a Riku Eh, que se fue el vato Ajá, y cayó, ¿qué? Era todo rico, un knock no es tan fuerte Aparte Era todo rico Uy we ¿Qué? ¿Qué fue? Era todo Vamos, vamos, vamos loco Otra vez cayó bien, no lo dejo golpearme Bueno, ese es, ese es el, todo poderoso Observa, observa rico Buena, kaboom No fue tan difícil vencerlo Fue lo más fácil que viste de mi vida Vencer a este wey No hay pedo, yo lo vence de volada Lo siento, tu defensa está llena de agujeros Maldita sea, se ha superado el clama, claramente El nivel de poderse de un Saiyajin Una persona completamente diferente a lo que combatí en la tierra ¿Qué clase de entrenamiento ha hecho? Son las leyendas ciertas, podría ser el Super Saiyajin ¿Ahora qué vais a hacer? ¿Ves volver a nuestro propio planeta? ¿O tengo que darnos una paliza a todos como este tipo? A huevo, has oído eso Este idiota vuelve a decir Solo porque ha acertado a un par de golpes de Chiripo Cuando Rico bajó la guardia Ah, sí, debido a que es el Chiripo El nivel de poder de este tipo casi no ha cambiado Según la fuerza del niño, nuestro poder es incomparable ¡Es hora de que te demostremos! ¡Vamos! Güey, ya me aburriste leyendo ¡No mames! ¡Sí! ¡Vean, vean, vean, vean! Che, el juego es el que tiene valios... ¡Vean, vean! ¡Ah, no hay pedo! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Ah! ¡No mames! ¡Otra vez, Skate Red! ¡Vai! ¡BOOM! ¡No mames! que pedo wey aaaah no mames ayúdame a ver tengo que saber que puedo hacer kayoken kameha estoy emocionado ok ok kayoken kameha moha estoy emocionado kayoken ok Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¿Era todo? Fue fácil. Es más, ni... Ni sude, güey. Ni sude, güey. Ni sude. Ni sude. Ni sude en matarlo, güey. Ahora, ya sabéis quiénes son los Fentais. Esta lucha no tiene sentido. Ninguno de estos dos ha muerto. Largamos de aquí mientras podáis. Es imposible. Somos una fuerza Ginyu. Somos un gran elite entrenado. Los cinco mejores de todo el universo. ¿Sabes cómo ha podido esta escoria de bajo nivel? Eres un demonio. Ser derrotados tan fácilmente. Eres, maldito sea. Aaaaaaah. 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 Ok. Kakarok, your sloppy technique always makes me sick. I guess you couldn't complete the full transformation into Super Saiyan. ¿Super Saiyan? You seem proud of your overwhelming strength, but it's going to take more than that to best Frieza. Unless, of course, you become immortal. You have no idea of how frightening Frieza can be. Y sí. ¡Ay, sí! Ah, me faltó una. La que les había dicho, eh. Chay. Bueno, ya tenemos que hacer un agudo. Listo, listo gente Hasta aquí vamos a dejar este video gameplay Esperamos que les haya gustado Dejen su comentario, acuérdense de dejar su comentario Dejen su comentario, quiero responder algo de ustedes No, no es cierto Gente, acuérdense, dejen su manita arriba Si les gustó este video gameplay, recuerden dejar su manita arriba Dejar un comentario Y aparte, compartir este video gameplay con sus amigos Si no tienen amigos, son antisociales Así que son unos noobs de mierda Son unos noobs Nos vemos a la próxima, recuerden Vamos a estar subiendo los domingos Esta bonita campaña de Dragon Ball Te va a faltar mucho, de hecho te va a faltar hasta el planeta Tierra, y luego falta lo de Cell Te va a faltar lo Majin Buu, te va a faltar muchas series Así que nos vemos a la próxima, esperamos que les haya gustado este video gameplay Y nos vemos a la próxima Bye gente, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!